La verdad que muy contento el empezar aquí y yo creo que es el primer esfuerzo que hemos tenido después de tanto tiempo el hacer esta crono y bueno para mi ha sido muy positiva, la verdad que muy contento por el esfuerzo de ayer y nada, se vienen días muy emocionantes y poder estar aquí. Bueno, se vienen días que son muy importantes para el equipo, siempre estamos pensando en hacer el mejor papel, creo que las etapas decisivas aún están por llegar, sabemos que hoy será un día complicado y bueno aquí también el clima que es muy variante, yo creo que también es algo de tener en cuenta, pero bueno yo creo que vamos con la mente de hacer una buena carrera para el equipo y pues esperar poder llevar el título. Gracias.